¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¿Acabó el Oregón? Sí, padre, ya ha acabado el Oregón, padre. Y hoy me ha encantado porque salía Espartaco, padre. Ah, el Espartaco, sí, el torero, ole. Sí, no, el torero no, el esclavo. El esclavo que se rebeló contra los romanos, padre. Porque los romanos le trataban fatal. Y entonces él decidió ir contra ellos, iniciar una rebelión y triunfó y se convirtió en un auténtico héroe, padre. Ah, sí, el Espartaco, que me acuerdo de la película que salía el de El Hoy y con la barbilla, el Kidula. Sí, 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 y cuando los romanos le venían a buscar para justiciarle, entonces todos se levantaban y decían, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Como queriendo decir, todos somos Espartacos porque él es nuestro héroe. ¡Padre! ¿Qué? Yo soy Espartaco. Sí, que me acuerdo que lo decía en la película, sí. No, no lo entiende, yo soy Espartaco, yo soy su reencarnación. No lo ve, a mí me pasa lo mismo. Las de mi pueblo quieren someterme porque me tienen envidia. Pero María Ramona no se plega ante nadie. ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que se jodan! ¡Padre! ¿Y? Mire, ahora vendrán las de mi pueblo porque querrán ajusticiarme. Entonces tengo un plan. Cuando pregunten quién es María Ramona, yo diré, yo soy María Ramona. Pero entonces usted dirá también, yo soy María Ramona y entre tanta multitud no sabrán quién es quién. Hombre, cariño, multitud, multitud, a ver, somos dos. Es verdad. Bueno, pero lo diremos muchas veces. A ver. Venga, mire, 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 por ahí vienen las de mi pueblo. Se me quieren llevar presa. ¿Quién es María Ramona? Yo soy María Ramona. 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 Mire, padre, mire, se van confundidas. Hemos triunfado, nuestra rebelión ha triunfado. Me he convertido en una héroa. Bien. La muchedumbre me aclama. Tranquila, muchedumbre, ya estoy aquí. Ya sé que me adoráis porque yo soy vuestra héroa, porque soy la más guapa de cara y la más atractiva. Yo soy María Ramona. Yo soy María Ramona. No, yo soy María Ramona. Yo soy María Ramona. Que yo soy María Ramona. Yo soy María Ramona. Padre, ahora no me repita. Pero si me has dicho que sí. Pero ahora no, porque vienen a aclamarme a mí. Ah, perdón, bien. Muchedumbre, repetid conmigo, que se jodan los de mi pueblo. Padre, pero repita a mí. Pero si me has dicho que no. Pero ahora sí. Ah, que se jodan. Yo soy María Ramona. Yo soy María Ramona. Pero padre, que ya vale que no me repita más. Oye, que me voy, que no me aclaro. Muchedumbre, os quiero. Siempre voy a estar con vosotros. Pero ahora tengo que dormir porque tengo muchísimo sueño. Buenas noches, muchedumbre. Muchedumbre, callaros un poquito, porque es que si no, no me voy a poder dormir, ¿vale? Que sí, que sí, tranquilos. Yo soy María Ramona. Yo soy María Ramona. ¡Que se vaya! Perdón.